Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, servicio de orientación para apostadores BetPlay, con eliminatorias a la Copa del Mundo de Conmebol. Tenemos juegos también de la UEFA de Europa y vamos a empezar con el primer partido, porque BetPlay es la jugada oficial de la Selección Colombia. Estamos con Germán Arango, Guillermo Díaz Díaz, les habla Andrés Nieto Molina. Y vamos a empezar con el primer partido, Germán. Brasil-Colombia. Este jueves en la noche en Sao Paulo, con dos colombianos que juegan en Brasil. Borja, Cantillo, no estará falcado. Colombia es cuarto, tiene 16 puntos. ¿Qué puede pasar en este partido? Kevin, su pelota de cristal ante el gran líder de la clasificatoria por Sudamérica. Germán, ¿cómo le va? Ay, Andrés, yo sé que me van a tirar tomates por el pronóstico, pero es que, mire, no está la defensa titular de Colombia, no está Estefan Medina, no está Jerry Mina, no está Carlos Cuesta, que habían sido, digamos, los defensas titulares en la pasada sesión de triple de octubre y le habían dado buenos resultados a Colombia. Aquí seguramente vamos a tener a Daniel Muñoz, regresa Davidson Sánchez, que no tiene minutos de competencia. Se nos lesionó Oscar Murillo, entonces seguramente William Tecillo estará como central por izquierda, acompañado de Johan Mojica. Y yo me quiero detener en la defensa de Colombia porque es que vamos a enfrentar a la selección más goleadora, que es Brasil, actuando además en condición de local. Yo sé que no tiene Roberto Firmino, pero llamó a Vinicius Junior. Yo cuánto quisiera decirle que es un empate, porque sé que Guillermo Díaz Díaz nos tiene grandes noticias y estadísticas llenas de empates, pero es que con una defensa remendada de Colombia, como vamos a tener con poco tiempo de trabajo, hombre, yo creo infortunadamente que esto va a ser una victoria de Brasil, pero ojalá que sea por un gol, que sea solo por un gol. Por un gol. Porque el gol diferencia va a terminar marcando la tendencia de pronto de algún clasificado, entonces me quedo con una victoria de Brasil, pero ojalá por un solo gol. Si usted viera, y les voy a contar cómo está la cota de Colombia hoy para ganarle a Brasil en Sao Paulo, Guillermo Díaz Díaz con los números, las estadísticas. Cordial saludo Andrés, también cordial saludo para Germán. Germán me preguntaba por los empates, pero los empates son los de Rueda. Ha dirigido ocho partidos en eliminatoria en la Selección Colombia, seis empates y solamente dos victorias. Por ahora, Reinaldo Rueda mantiene el invicto como director técnico de la Selección Colombia. Ojo, lo máximo que hemos conseguido en Brasil por eliminatorias han sido dos empates. En las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 y al Mundial de Sudáfrica 2010. Eso en seis visitas a los brasileros nos ganaron en cuatro ocasiones. Pero eso nos pone a Colombia como uno de los equipos que más puntos ha sacado contra Brasil en Brasil. Recordemos que ningún equipo de las eliminatorias ha podido ganarle a Brasil en condición de visitante. Nunca ningún equipo le ha podido ganar a Brasil en condición de visitante. El que más puntos ha sacado de allá es Uruguay con tres empates. Después están Colombia, Bolivia y Paraguay con dos empates. Incluso hemos sacado más puntos que Argentina que solamente ha empatado allá una vez. ¿Sabe qué? Yo creo que podríamos empatar a Uruguay en esa cifra. Yo me la voy a jugar con el patriotismo por un empate. Empate. Empate, señores, que paga hoy en este momento en Betplay. 4.50. La victoria de Colombia. Adivinen en cuánto está. 8.25 el valor a jugar. La vemos difícil los apostadores Betplay. Y 1.42 el gran favorito victoria de Brasil. Siguiente partido. Eliminatora suramericana. Paraguay-Chile en Asunción. Paraguay con nuevo técnico, nuevo entrenador. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ven la pelota de cristal, Germán Arango? Uy, difícil partido para pronosticar. Porque mire, Paraguay además pone en el banco a Guillermo Barros Esqueloto en reemplazo de Eduardo Berizo. Pero ojo con Chile, mi querido Andrés Nieto Molina. Porque se confirmó la baja por lesión de Charles Aránguiz. Que usted sabe, es el hombre de las grandes ideas ofensivas en Chile. Se suma Aránguiz a Edson Poch. Que también quedó desafectado de los partidos contra Paraguay y contra Ecuador. Ahora bien, se va a enfrentar Chile ante un nuevo proceso paraguayo. En el que debe haber sí o sí una victoria. Porque Paraguay no acepta, y mucho menos en condición de local, un empate o incluso una derrota. Yo sé que Chile viene de dos victorias consecutivas. Yo sé que la situación de Paraguay es lamentable. Pero yo creo que esto en Asunción sabe qué va a ser. ¿Qué? Un resultado que aquí entre nos, y que no se enteren muchos, le convendrá mucho a Colombia. Que es un empate entre paraguayos y chilenos en Asunción. Yo le firmaría ya el empate, sabiendo las dos bajas importantes de Chile. Y sabiendo que Paraguay está empezando un proceso con Guillermo Barros Esqueloto. Que es un técnico más ofensivo que el Totover hizo. Pero no sabemos si Paraguay destape la capacidad ofensiva con Almirón, con Sanabrio o con Romero. Para mí, empate. Le apunto ese empate que está pagando hoy en Betplay. 3.0 veces el valor a jugar. 2.50 la victoria de Paraguay. 2.90 la victoria de Chile es el visitante. Otro partido por Sudamérica. Uruguay-Argentina. Guillo Díaz Díaz. Uruguay en crisis de resultados. Casi salen del maestro Tavares. Argentina tuvo hasta la fortuna de convocar a varios juveniles para este nuevo proceso. Porque va muy bien en la clasificatoria. ¿Qué puede pasar en el centenario? Andrés, se habla mucho del invicto de Brasil. Pero Argentina también está invicto. Ha ganado en esta eliminatoria 7 partidos. Y ha empatado 4. No ha caído en ningún enfrentamiento. Pero ojo, porque le va a tocar enfrentar a Uruguay. Este es un clásico de Sudamérica que ya va para 120 años. Y ya va a cumplir 199 partidos. 58 victorias para la selección uruguaya. 48 empates. Y 92 victorias para la selección de Argentina. Pero Argentina, visitando a Uruguay, no le ha ido tan bien en eliminatorias. Ha visitado a los charrúas en 6 ocasiones. 2 victorias de Uruguay. 3 empates. Y solamente una victoria de Argentina. Que fue el 15 de octubre del 2009. Rumbo a Sudáfrica 2010. Con gol de Mario Volati. Ganaron 1-0. Pero yo la verdad creo que esto va a ser un empate, Andrés. Yo le veo cara de empate. Que no nos beneficiaría a Colombia en absoluto. Pero yo veo esto con cara de empate. Cara de empate. Que tiene cuota de 2.95 veces el valor. A jugar 2.42 la victoria de Argentina. 3.25 la de Uruguay. Vámonos ahora con las eliminatorias de la UEFA por Europa. Grupo B España. Juega dos partidos trascendentales para su viaje a Qatar 2022. Se la juega ante Grecia en el Olímpico de Atenas. Grecia, España. Cada uno con varias bajas. España segundo del B. Grecia es tercero de este grupo. Germán Arango. ¿Qué podría pasar que ven la pelota de cristal en el Olímpico de Atenas? Veo en la pelota de cristal que se va a repetir el partido de ida cuando empataron a un gol. España necesita ganar para quitarle ese primer lugar a Suecia. Pero es que póngale cuidado la cantidad de bajas que tiene el equipo de Luis Enrique. Pedri, Ferran Torres, Orla Zaval, Gerard Moreno. No están tampoco ni siquiera en el partido que después van a enfrentar a Suecia. Ahora se aferra Luis Enrique a hombres de la experiencia como Álvaro Morata, como Dani Olmo. Pero también con sangre joven, Andrés, como Gaby. Y pues ahora el hombre sensaciona en su fati que le ha apagado muchos incendios al Barcelona Fútbol Club. Pero yo creo que Grecia, como bien dice usted, que está tercero y que ha plantado caros los resultados que ha conseguido. Creo que se van a quedar con un empate, ¿sabe? Me parece que esto va a ser empate en Atenas y que España se va a jugar todo y todo frente a Suecia en la última jornada para alcanzar el cupo directo. Guillo Díaz Díaz nos cuenta en enfrentamientos directos, ¿cómo le ha ido a estas dos selecciones europeas? Le ha ido mucho mejor a España, Andrés. Se han enfrentado 11 veces, solamente una victoria de Grecia, que fue en territorio español, 3 empates y 7 victorias para la selección española. Ya en eliminatorias rumbo a mundiales se han enfrentado 3 veces, un empate y dos victorias de España. Grecia nunca le ha podido ganar a España rumbo a un mundial. La única vez que jugaron en Grecia por eliminatorias ganó España fue en el año 73, 3 a 2. Yo creo que esto va a ser una victoria española, sobre todo porque lleva jugadores como Raúl de Tomás, el técnico Luis Enrique, quien es el goleador español de la Liga Española con 7 tantos. Le tengo fe a ese jugador y le pondría que anota gol. Esa victoria de España da 1.45, cuota bajita, 4.20 el empate. Está más fuerte y ni hablar de la victoria de Grecia en su casa, que está hoy en este momento en Betplay en 8.80 veces lo que usted quiera apostar. Vamos a jugar con los resultados de Guillo Díaz Díaz y apostando el mínimo de 15 mil pesos en la combinada pelota de cristal de todos los miércoles con las clasificatorias Europa, Sudamérica, UEFA con Mebol. Y empecemos con el empate que estamos dando del juego Paraguay-Chile con 15 mil pesos. Es el mínimo para apostar desde la semana anterior, estamos apostando 15 mil pesos. La tenemos, está en 3.0, ¿no? Anotado, sí señor. Perfecto. El empate también que hemos dado entre Brasil y Colombia en Sao Paulo, en Arena Corinthians, 4.50, ¿es así? Sí señor. Tenemos también empate de Uruguay-Argentina. ¿Cuánto nos da eso con 15 mil pesos? Está en 2.95 el empate. Sí señor. Y la cuota de Grecia-España con victoria de España, que es la más bajita, 1.45, con 15 mil pesos. Hágame el pago potencial, amigo. ¿Cuánto es, Guillermo Díaz Díaz? Mucha atención, Andrés. Con 15 mil pesos, el pago potencial de esta combinada con cuatro partidos es de 870 mil pesos. Casi un millón de pesos. Ya mismo le pongo el botón verde de apostar. Voy a apostar por esta combinada. Mi apuesta se ha efectuado. Así que, gracias a Guillermo Díaz Díaz, a Germán Arango, Samuel Giraldo, Andrés Nieto Molina. Hacemos este podcast. Se llama La Pelota de Cristal. Con las eliminatorias clasificatorias a la Copa del Mundo de Catar. Apuesta a la atupación con Betplay y Betplay es la jugada oficial de la Selección Colombia. Muchas gracias.